Y hoy tocó barbacha y nos vinimos al puesto más icónico de delicias. Yo lo conozco como la barbacoa de la popular o del mercado. Si ustedes saben otro nombre, comenten, comenten. Uno de los recuerdos que tengo de este lugar es que cuando mi abuelita nos traía al centro, nos tocaban taquitos de barbacoa. Años y años adquiriendo conocimiento para tener maestría en la garnacha. Así que díganme la máster, ¿eh? Eso es respetivo. ¡Se crean! Y yo me pedí una orden de taquitos montaditos. Esto es una camita de barbacoa y montadito de birria. Acuérdense que ya les había dicho que aquí la birria no es caldosita, es enchiladita. ¡U la la chulada! Y échale más carnita porque ahora sí que como dice la canción, es sin miedo al éxito. Y ese lonchecillo que está en preparación es el de la Mimis. Ya cuando te lo sirven tienen esta mesita donde tienen todos los ingredientes para que los prepares. Y ahora sí va la toma del sabor. Ay, chiquillos, se amaneció malillo, es para que se les haga agua a la boca. Y si están a dieta, también. ¿Qué dijeron? Nada más ya iraba a engordar sola. No, señor. Ay. Ellos empezaron en delicias hace 60 años, pero así seguiditos, seguiditos tienen 40. Abren todos los días, excepto 5 días de Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. Y si ustedes quieren así por medio, también se los venden. Y ahora sí, vamos a ver qué tal. Ay, miren nomás. Ay, qué rico. Y el chiquito para el aliento. Y un saludo a Carlos González que nos explicó todo. Él tiene 19 años trabajando aquí. Para la conocedera, Yadira Alonso. Gracias por ver. Ey, él es Carlos, eh, no soy yo.